Por las cuatro réplicas de novedad, entre los serafines de madrugada, los serafines, los serafines, a dormirse en el plato de bujandines, por las cuatro réplicas de novedad, entre los rayos de luna de madrugada, para el dormitorio, para el dormitorio, a jugar con el niño de San Antonio, de San Antonio. Cierrame la retija de tu etapa, esta noche es tu noche de desgozar, esposa mía, solo quiero el testigo, esposa mía, solo quiero el testigo de tu alegría, esposa mía. Cierrame la retija de tu etapa, esta noche es tu noche de desgozar, por las cuatro réplicas de novedad, entre los serafines de madrugada, Vigen del Carmen, Vigen del Carmen, que hasta la mariposa baila del aire, baila del aire. Cierrame la retija de tu etapa, que hasta la mariposa baila del aire, baila del aire. Cierrame la retija de tu etapa, esta noche es tu noche de desgozar, esposa mía, solo quiero el testigo, esposa mía, solo quiero el testigo de tu alegría, baila del aire. Cierrame la retija de tu etapa, esta noche es tu noche de desgozar, esposa mía, solo quiero el testigo de tu alegría, baila del aire.